¡Suscríbete! 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 ¡Para siquiera, parece que salta así! ¡C 378.1.1.1.1 ¡还ง 1,2 o no! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Habľamos boludo! ¡Y nosotros nos saltamos! ¡Nos saltamos pero eso! ¡Para mí, yo te hice un poco así! ¡Z rohes! ¡Jugú ante 20, jun 2! ¡Estará tu poco! ¡En un salto! No se pierde la punta y se балuaron. Es un pique muy raro, ¿por qué se ven en la parte de atrás? Para mí, se ven en la parte de atrás. No, para mí, la choca es línea... El palo. El palo. El palo. Para mí no la tocó así, nunca la tocó nunca. Definió bien y no era... ¿Quién es? ¿El partido colombiano? El segundo. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. El tipo estuvo para todo el tiro libre con tu gancho. Así estuvo. Pues ok. No, 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 no. Ahí va, León está en pan cuidado. En falta de soja, está todos por ello. Ilanodin desesperado. él sí. Aplausos Dos partidos jugados Dos partidos ahora como mayor Dos partidos recién fue de Vicky M Holders Dos partidos Muy bien Tengo lagalidad expense Reliv ZoZ Resultó dos partidos dos partidos Dos partidos Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Marca! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Hey! ¡Hey! ¡Loco! ¡Está sólo, Diego! ¡Está aquí! ¡Está muy bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Bien! 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 ¡Alargo que termine! ¡Bien! ¡Ven, Thiago! ¡Que no se la venga! ¡Ven! 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 ¡Ven ¡Aire, aire! ¡Aire! ¡Mate! ¡Sino, sin otra, sino! ¡Mateo, choc! ¡Mateo! 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 ¡Ola! ¡Buena, tibia! Una buena. Y vos, Marillo. Cuidado, terminemos. Cuidado, terminemos. Teco, teco, teco. Bájale. Sí, Biqui. Cuéntame, juez. Cuidado, a favor. Cuidado, juez. Cuidado, a favor. Vue. Toma el pase. Toma el pase. ¡Tex, ¡Tex, J traded! ¡Bien, bien, bien! 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 ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, 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 bien, bien! ¡Bien, 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 bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! 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 ¡Bien, bien!